Ya está contigo, Stalin DJ. ¡Stalin DJ! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, aunque sufra por ti toda la vida. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Aunque ya no vuelvas a quererme, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Aunque sufra por ti toda la vida, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Aunque ya no vuelvas a quererme, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Nunca te voy a olvidar, nunca te voy a olvidar. Estalin DJ De mi vida te di lo más querido, pero tú, tú me olvidaste en otros brazos. Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido. queriéndote, 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 queriéndote. Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido. Hoy me arrepiento de ese tiempo que he perdido. Queriéndote, 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 sin el tiempo que he perdido. Que linda esa música, claro que sí. Allá la familia, por el exterior. Gózalo. Y mi corazón llorando está De ver que todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de los caminos. Tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño papelito que ya no fuere. Tú me dejaste de tu lado a la deriva. Y mi corazón llorando. Y mi corazón llorando está De ver que todo tu amor para mí es imposible. Como pequeña florecita de los caminos. Tú me dejaste abandonado a mi destino. Como pequeño papelito que ya no fuere. Tú me dejaste de tu lado a la deriva. Tú me dejaste de tu lado a mi destino. Destino a donde me trajiste, que has hecho de mi vida Nunca pensé conocer estos lares, pero hoy aquí me tienes Ausente de todos mis amigos, mi madre, mi tierra y mi hogar Soy peregrino del destino, pero busco un mejor camino Me cuesta lágrimas sobrellevar, es difícil acostumbrarse Cambio mi vida, pero tengo que aceptar la realidad Lucharé venciendo todo, sin perder la esperanza De volver a reencontrarme con mi vida y con los míos Ya si dejar de ser, el ausente para siempre Destino a donde me trajiste, que has hecho de mi vida Nunca pensé conocer estos lares, pero hoy aquí me tienes Ausente de todos mis amigos, mi madre, mi tierra y mi hogar Soy peregrino del destino, pero busco un mejor camino Me cuesta lágrimas sobrellevar, es difícil acostumbrarse Cambio mi vida, pero tengo que aceptar la realidad Lucharé venciendo todo, sin perder la esperanza De volver a reencontrarme con mi vida y con los míos Ya si dejar de ser, el ausente para siempre Ya si dejar de ser, el ausente para siempre ¡Suscríbete al canal! Dime qué pasó con nuestro amor, dime dónde quedan los recuerdos Y qué de aquel tiempo vivido, no me vayas a decir que no te importa Y qué de aquel tiempo vivido, no me vayas a decir que no te importa Si por ti yo luché en lo imposible, si por ti di mi sangre, di mi vida No es posible que un error que no comprendas, te haga olvidar todo aquello que vivimos No es posible que un error que no comprendas, te haga olvidar todo aquello que vivimos Yo por mí, por ese amor que te tengo, siento pena y no quisiera que te arrejes Pero si tú a mi amor no lo comprendes, qué puedo hacer contra tu orgullo y tu egoísmo Y si en ti no es de más precisión, yo haré cuenta que lo vivido fue un sueño Devuélveme todas mis cosas Absolutamente todas, absolutamente todas Aquel bonito libro de poemas, el anillo de perlitas Que tú ya no necesitas tener tantas cosas mías Dame mis fotografías, devuélveme todas mis cosas Devuélveme los discos, los carceles, el mundo de mis besos que te di Aquella medallita de mi mamá y todas las cositas que te di Devuélveme todas mis cosas, las pruebas de mi mamá y todas las cositas que te di Pero ahora que ya no eres nada, has de estar echando prosa Y para que esto no suceda, devuélveme todas mis cosas En el cuarentena En el cuartito donde vivimos, solo hay tristeza y soledad En el cuartito donde vivimos, solo hay tristeza y soledad Porque se fue aquella ingrata, porque se fue aquella ingrata Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón quiere morir Mi corazón, mi corazón, mi corazón quiere morir Por eso a Dios le pido, que la deja volver Porque sin ella, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Estalín DJ Estalín DJ Estalín DJ Estalín DJ Tanto estoy sufriendo y soñando con tenerte aquí en mis brazos y besarte con dulzura Estalín DJ Ahora que me encuentro ya tan lejos, solo quiero que te enteres, que te quiero mucho más Es el amor Es el amor, lo que a mí me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches, mas que yo lloro Mis amigos, yo quiero conmigo Que la llegue y que la migue Pero no puedo, no puedo Llorar Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches, mas que yo lloro Llorar, llorar Todas las noches, mas que yo lloro Llorar Todas las noches, mas que yo lloro Todas las noches, mas que yo lloro Llorar, llorar, llorar todas las noches porque yo lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje y que la olvide Pero no puedo, no puedo llorar, me pongo a llorar Stalin DJ Ya está contigo, Stalin DJ Con un niño en los brazos y su frente altiva Va luchando en la vida para no sucumbir Va luchando en la vida para no sucumbir A ti madre soltera va de mí este homenaje Que importa tu linaje si igual es tu sufrir Madre soltera, tú eres padre y madre Del fruto nacido, del prohibido amor Madre soltera, te engañó un mal hombre Abrigas en tus dedos hoy El tesoro de tu error A la mujer que entregó todo a cambio de nada Que amó creyendo ser tan bien amada Que va por la vida, que va por la vida llevando en sus brazos El fruto bendito de su amor Que Dios la bendiga y guíe su camino A ti madre soltera va de mí este homenaje Que importa tu linaje si igual es tu sufrir Madre soltera, tú eres padre y madre Madre soltera, te engañó un mal hombre Madre soltera, te engañó un mal hombre Abrigas en tus celos hoy El tesoro de tu error Madre soltera, madre soltera, te engañó un mal hombre Vete, vete si te quieres ir Stalin DJ Vete, vete y no amenaces más Que ya no te importó nada Si dices que no me quieres Pues vete y no vuelvas más Pero recuérdalo bien Que contigo se va mi amor Tú me enseñaste a querer Y hoy destrozas mi corazón Qué mala eres conmigo Qué perdenza eres conmigo Porque juegas con mi amor Pero no te arrepientas De lo que haces hoy No vaya a ser que mañana Pagues caro con otro amor Entonces sufrirás Entonces llorarás Cuando tarde ya será Así la pagarás Entonces sufrirás Entonces llorarás Entonces sufrirás Pues vete pero no te arrepiento Sufrirás massacros A recognised Pero no te arrepiento Entonces sufrirás Ac busca Cuando publicación Y Und Dec Eso Si la razón de mi vida eres tú, por Dios no te vayas de mí Si sabes cuánto te extraño, que yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar, aunque todos critiquen nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco, ni tú no me mereces, es una falsedad Y ante todos demostremos que tenemos más amor del que ellos piensan para amarnos vida mía Y ante todos demostremos que tenemos más amor del que ellos piensan para amarnos noche y día Deja que hablen lo que quieran, deja que no escuchen más Tú sabes cuánto te amo, cuánto te extraño y yo sé también Cuántas noches de insomnio, si no te he llamado, has tenido todo No entiendo por qué el mundo entero ha de preocuparse por nuestro amor No pueden dejar que vivamos felices los dos, por siempre mi amor Como las nubes que cambia el tiempo, así yo soy chinita mía de inquieto Pero te quiero cariño mío, eres mi vida, mi amorcito, mi corazón Nadie podrá borrar este cariño santo A Dios le pido que bendiga nuestro hogar y nos colme de eterna felicidad A Dios le pido que bendiga nuestro hogar y nos colme de eterna felicidad Como las nubes que cambia el tiempo, así yo soy chinita mía de inquieto Pero te quiero cariño mío, eres mi vida, mi amorcito, mi corazón Pero te quiero cariño mío, eres mi vida, mi amorcito, mi corazón Nadie podrá borrar este cariño santo A Dios le pido que bendiga nuestro hogar y nos colme de eterna felicidad A Dios le pido que bendiga nuestro hogar y nos colme de eterna felicidad Si nos colme de eterna felicidad Si nos colme de eterna felicidad Si nos colme de eterna felicidad